Pablo Sepúlveda Allende es el nieto chavista y prorruso de Salvador Allende que envolvió a la palestra luego de señalar a Gabriel Boric como un irresponsable y un tonto útil por su apoyo y solidaridad con el pueblo ucraniano frente a la inaceptable guerra de agresión de Putin. Pero el carácter revolucionario, la defensa a ultranza del régimen chavista y el aparente antiimperialismo de Sepúlveda Allende no son una novedad. En su biografía de Twitter se puede leer Y es que el menor de los nietos de Salvador Allende se formó como médico en Cuba y posteriormente residió en Venezuela, donde fue pareja de una de las hijas de Hugo Chávez. Ya de regreso en Chile, Sepúlveda Allende ocupó un rol preponderante con derecho a voz en la sesión de comisión de medio ambiente y modelo económico en la que se aprobó en general la propuesta de nacionalización de las empresas mineras. Con una credencial de invitado, el médico explicó la propuesta de la convencional Ivana Olivares y fue él quien se encargó de responder las inquietudes del resto de los convencionales. Sin embargo, no es para nada usual que los invitados respondan preguntas que surjan sobre las propuestas, según comentó a El Líbero, un integrante de la convención. Sepúlveda Allende fue candidato a la convención constituyente por la lista Movimientos Sociales Unidad Independiente. Se lanzó por el Distrito 10, pero fracasó en conseguir el puesto luego de obtener tan solo 1.685 votos, equivalente al 0,4% de los sufragios. De cambiar la constitución y, como se ha dicho, mandar al basurero de la historia de la constitución del 80. En 2019, Michelle Bachelet, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, publicó un informe luego de su visita a Venezuela, en el que detalla el sistema de abusos, torturas, tratos inhumanos y degradantes, persecución política y otros aplicados por el régimen de Nicolás Maduro a la población venezolana. Frente a ello, Pablo Sepúlveda Allende señaló. Doctora Michelle Bachelet, alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos. Quiero hacerle unos comentarios a su lamentable informe. Creo que es un informe, como primera característica, muy parcializado. Es un informe deshonesto. Y, en tercer lugar, es un informe cobarde y peligroso. Eso sí, Sepúlveda Allende, quien para entonces tenía el cargo de coordinador internacional de la red de intelectuales, artistas y movimientos sociales en defensa de la humanidad dependiente del régimen de Maduro, fue parte de la comitiva que recibió a la expresidenta Bachelet a su llegada a Venezuela. En otras oportunidades, también ha hecho notar su profunda molestia cuando figuras de izquierda y de la ex-concertación han manifestado críticas al chavismo, por ejemplo, su señalamiento a las opiniones sobre el cuestionado proceso constituyente en Venezuela del expresidente Ricardo Lagos. Le repito, creo que sus opiniones son fuera de lugar. Ojalá se ubicaran y no sea insolente con eso. Y le repito, usted está actuando como golpista al hacer eso. En la ocasión no perdió oportunidad para defender al régimen chavista y también hizo un señalamiento al dirigente político Pedro Felipe Ramírez. Su entrevista que vio ahorita, eso, que dice que la dictadura, que Venezuela es una dictadura criminal, por favor, usted sabe todo el número de elecciones que han habido. Usted vio aquí, vivió aquí, no hay ninguna dictadura. Por favor, no compare, ¿sí? No compare. Si quieres saber más sobre el nieto chavista de Allende y su influencia en la Convención Constitucional, te invitamos a leer el artículo. El Líbero, la realidad como no la habías visto. Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la red Líbero. Te invito a suscribirte aquí a nuestro canal de YouTube. Vas a estar al día con nuestros mejores contenidos y no los vas a encontrar en ninguna otra parte. Te invito a suscribirte aquí a nuestro canal de YouTube.